¿Qué es la idea de los niños y sus familias? Tenemos que tener esa imagen, esa sonrisa, esa buena disposición para el trato con los pacientes. No se puede dejar de lado nunca tener claro que esa persona necesita, más que tú le digas, te voy a poner un medicamento, quizá una sonrisa o una voz de aliento. Entonces es la forma en la que nosotros lo vivimos a diario con la unidad. Gracias. 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 Gracias.